Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Castillo, soy bioquímico, doctor en microbiología y académico investigador de la Universidad SEC. Yo sé que ustedes han escuchado todos los días, ya por varios meses hemos escuchado acerca de los virus y hemos escuchado acerca de las pandemias. Pero hoy día yo les traigo una charla acerca de que no todos los virus son malos y no todos a veces los que nos cuentan acerca de la biología de los virus significa que son malos para los seres humanos. Por lo tanto, hoy día titulé mi charla que se llama No todos los virus son malos, son uso como agentes terapéuticos contra infecciones bacterianas. Pues ya vamos a conversar entonces acerca de eso y vamos a conversar de un grupo muy específico de virus que se llama los bacteriófagos. Los bacteriófagos son un grupo de virus que infectan bacterias. Son definidos como las entidades biológicas más abundantes del planeta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se definen como entidades biológicas? Porque como podemos observar en la naturaleza existe lo que está vivo y lo que no está vivo. Y los virus siempre están en esa línea del medio. Algunos investigadores los definen como agentes que tienen un organismo vivo y otros los definen como un organismo no vivo o un agente no vivo. Por lo tanto, nosotros los vamos a definir como los agentes biológicos que se encuentran en la naturaleza. Y son los más abundantes. Son los agentes biológicos más abundantes que existen en la naturaleza. Se espera que existen alrededor de 10 elevado a 31 fagos en todo el planeta. Por lo tanto, son los más abundantes que existen. Pero entonces, ¿qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos son este grupo específico de virus que pueden infectar bacterias. ¿Y cómo lo hacen? Yo les voy a mostrar acá en la siguiente diapositiva que todos los fagos tienen un ciclo de vida. ¿Y cómo empiezan este ciclo de vida? Aquí, como ustedes ven en esta figura en color lila, este es un fago. Un fago es una proteína o es una estructura proteica que contiene un material genómico en su interior que puede ser ADN o ARN. Generalmente, los fagos que son más estudiados son los de ADN. Pero todos cumplen este ciclo de infección en una bacteria. ¿Cómo es este ciclo? Primero, un fago tiene que encontrarse con una bacteria. Al encontrarse, puede interaccionar con una proteína que se encuentra en la superficie de la bacteria por un proceso que se llama absorción. Entonces, el fago se encuentra con la bacteria, interacciona con esta proteína que se encuentra en la superficie y se produce el primer proceso que se llama absorción. Luego de ese proceso de absorción, el virus puede inyectarse un material genético dentro de la bacteria, como ustedes pueden ver acá, inyecta su material genético y al inyectar su material genético, el virus empieza a replicarse al interior de la bacteria. Como ven ustedes acá en esta parte inferior de la figura, al inyectar el material genético, empiezan a ensamblarse nuevas partículas virales en el interior de la bacteria y ese proceso se llama el asamble. Luego que la bacteria empieza a formar partículas virales en su interior, ocurre un proceso que se llama lisis, donde la bacteria explota y libera estas nuevas partículas y puedan expandirse para infectar a otro tipo de bacteria. Este ciclo generalmente se llama el ciclo lítico de los bacteriofagos porque al final produce la lisis y la muerte de la bacteria. Pero existe también otro proceso, otro tipo de fago que se llama los fagos temperados y estos virus también se absorben a las bacterias, también inyectan su material genético, pero pueden integrar su molécula de ADN, el cromosoma del virus, se puede integrar en el cromosoma de la bacteria por un proceso que se llama integración y permanecer ahí por mucho tiempo. Luego pueden cambiar algunos factores biológicos o factores ambientales y los virus pueden ser inducidos desde la bacteria para producir nuevamente fagos y producir una lisis celular. A continuación les voy a mostrar, esto es una forma muy gráfica de mostrar o un poco más ilustrativa, pero les voy a presentar una animación donde se ve cómo es un ciclo de un bacteriófago. Acá tenemos estos virus bacterianos, entonces que se unen a la superficie de la bacteria, reconocen una proteína llamada el receptor y pueden inyectar entonces al reconocer su material genético. Como les venía diciendo, los virus son proteínas que tienen encerrado en su interior el material genómico. Como ustedes ven ahora en la figura, el material genómico, que normalmente es ADN, puede ser insertado al interior de la bacteria, pasa a través de esta cola en los fagos y es introducido al interior de la bacteria. Luego de ese proceso, los fagos generalmente secuestran la maquinaria celular de las bacterias, pueden producir nuevas partículas y las bacterias explotan y pueden formar, pueden liberar estos fagos que irán a infectar otras bacterias. ¿Dónde encontramos entonces estos bacteriofagos? Hay un tipo de lema o hay un tipo de lema en todas las personas que investigan fagos, que investigan estos virus específicos, que dice que donde hay una bacteria siempre va a haber un fago. Entonces ustedes pueden observar que tanto en ambientes terrestres, en ambientes acuáticos, siempre que puedan encontrar una bacteria, van a poder encontrar un fago. En esta fotografía yo muestro, por ejemplo, en este tipo de piscina de una acuicultura, donde se pueden aislar fagos desde ese ambiente acuático. También se pueden encontrar en desagües de agua, también se pueden encontrar en otros sistemas, sistemas productivos o en sectores industriales. En todo lugar siempre se pueden encontrar estos virus. Entonces los que nosotros, los que estudiamos los bacteriófagos, los que estudiamos estos virus, podemos ir a diferentes lugares y tratar de aislar estas partículas virales desde distintos ambientes. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre ese proceso? Nosotros tomamos muestras, estas muestras acuáticas o estas muestras de suelo y tratamos de observar cómo se ven estos virus en estas muestras biológicas. ¿Y cómo ellos se ven? Esa es la pregunta. Y en esta fotografía yo les puedo mostrar que la forma de los virus es bastante variable. Depende del virus que nosotros estamos estudiando, depende de la bacteria que estamos estudiando, puede ser una forma particular. Generalmente ellos tienen una cabeza icosaédrica, como ustedes pueden ver en mi mouse acá, y una cola. Y al interior de esa cabeza icosaédrica se encuentra el material genómico que es el ADN. Y pueden variar de distintas formas, de distintas longitudes, como ustedes pueden ver acá, hay algunos que tienen una cola muy pequeña, otros tienen unos fagos, unas colas muy largas, e incluso hay unos que tienen una forma un poco diferente a los más comunes. Y existen un tipo de fagos muy especial, que son los fagos filamentosos, como ustedes pueden ver en esta figura acá, en la parte superior y en la parte de acá, la parte izquierda, inferior, existen estos fagos que son filamentos muy largos, se llaman los fagos filamentosos, que poseen una biología totalmente distinta y que a lo mejor en otra ocasión yo les voy a poder contar acerca de ellos. Pero hoy en día nos vamos a enfocar en estos fagos icosaédricos con cola. ¿Y qué tienen de especial? Entonces cuando nosotros los podemos, tomamos la muestra y los podemos observar en el microscopio y vemos que están presentes ahí, los podemos aislar y empezamos a trabajar en el laboratorio con ellos. Todos los fagos, como yo les decía, pueden unirse a proteínas que se encuentran en la superficie de la bacteria y estas proteínas pueden ser proteínas que se encuentran unidas a glicolípidos, pueden ser proteínas de superficie, pueden ser incluso proteínas transmembranas que atraviesan toda la membrana de una bacteria o incluso puede ser proteínas del flagelo que es esta estructura que permite el movimiento de las bacterias. Y después nosotros que los aislamos y sabemos un poco de su biología, también los podemos estudiar en el laboratorio. En esta figura acá de la derecha, yo les muestro acá que este es un cultivo bacteriano que se encuentra inmovilizado en una placa de Petri y se han depositado unas gotas de bacteriófagos, como ven ustedes. El depositarse una gota sobre un cultivo bacteriano que se encuentra inmovilizado, nosotros podemos ver la lisis celular de estos fagos sobre el cultivo de bacterias. Podemos también observarlos al microscopio y esta figura que tengo acá es una foto real de una bacteria donde se encuentran todos estos virus, todos estos fagos unidos en su superficie. Nosotros los científicos también podemos estudiarlos en una manera de un cultivo celular. Las bacterias también se pueden, sus hospederos se pueden cultivar, nosotros podemos cultivar estas bacterias, las hacemos crecer en un medio específico en el laboratorio y al infectarlas con estos virus, nosotros podemos ver cómo los virus aniquilan todas las bacterias, las lizan y los cultivos bacterianos que normalmente son muy turbidos, se pueden ver claros después de unas horas de infección. Entonces, ¿por qué son tan importantes para muchos científicos los bacteriófagos o estos tipos de virus? Son importantes porque nosotros los podemos usar en terapias para poder controlar infecciones bacterianas. Hay mucha gente que estudia estos virus, puedes aislarlos, tienes colecciones de ellos y se caracterizan para poder ser usados como agentes terapéuticos en el laboratorio o en procesos productivos mucho más grandes. Hoy día nos vamos nosotros a enfocar en algo súper específico. Y yo nos voy a enfocar en qué es lo que mi grupo y en colaboración con grupos internacionales nosotros tratamos de hacer. Tenemos una idea en mente, lo primero, que hay un problema, hay una sobrepoblación. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la población humana va creciendo cada año. Cada año hay más gente, hay más gente, hay más gente que va creciendo, que se va expandiendo, que hay sobrepoblamiento y se va aumentando la capacidad de que el planeta puede, le puede otorgar a todos los seres humanos que nosotros vivimos acá. Tenemos proyecciones, por ejemplo, y vamos a empezar desde un comienzo. En el año 1990, habíamos 5.300 millones de habitantes en todo el planeta, de seres humanos. En el 2015 subimos a 7.300 millones. En el 2030 se espera que hay una cantidad de personas de 8.500 personas en este planeta y las proyecciones para el futuro, para 50 años, se espera que sean cercanas a los 9.700 millones de personas que vamos a estar viviendo en un solo planeta. ¿Cuál es el problema con esto? Que toda esta gente necesita ser alimentada. Se necesita tener una disponibilidad de alimentos, ¿ya? Para poder otorgarle a estos cerca de estas 10.000 millones de personas que van a existir en este planeta. Y existen sectores de producción de alimentos que han tratado de tomar este desafío y de poder decir, ya, nosotros vamos a tomar este desafío y vamos a tratar de otorgar y dar un alimento de muy buena calidad a este número de personas que se proyecta para 30 o 40 años más. Y uno de esos sectores productivos es la acuicultura. La acuicultura es un sector de producción del cultivo de peces para otorgarlo como alimento a la población mundial. Y como todas las personas economistas tratan de proyectar de cuánta comida o cuánta producción de peces se necesita por año o en proyecciones en décadas para saber cuántas personas se necesitan alimentar. Por lo tanto, cuánto pescado o cuánto peces se necesita producir. Y acá yo les muestro un gráfico que muestra el suministro de millones de toneladas por los distintos años, como pueden ustedes ver en este eje, de la acuicultura. La acuicultura se puede dividir en dos partes. La acuicultura de capturas, donde las personas van hacia mar abierto y capturan todos esos peces que pueden ser utilizados como comida. O la acuicultura en el sector de cultivar los peces, tenerlos en piscinas especializadas, tenerlas en unas condiciones especializadas donde se pueden cultivar los peces y ser usados después para poder alimentar a los seres humanos. Por lo tanto, hay gráficos y proyecciones que dicen cuántas toneladas se necesitan producir para poder alimentar a esta cantidad de personas que se proyecta para 10, 20, 30, 40, 50 años más. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, la acuicultura de captura se ha mantenido un poco constante durante estos años. Después del 2000 ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero se ha mantenido constante. Y las proyecciones para los siguientes años dicen que esta producción de peces que se encuentran en su medio ambiente natural y son capturados va a ser constante. Pero la que tiene que incrementar es la acuicultura, es el cultivo de peces en piscinas de una manera un poco más artificial. Entonces, este tipo de acuicultura lo que tiene como objetivo es aumentar su productividad. Y al aumentar su productividad, estas son las cantidades de toneladas de peces que se necesitan para suministrarles a las proyecciones de personas que habrán en nuestro planeta en los siguientes años. Y se espera que en el 2020, en este año que estamos viviendo ahora, se espera que la proyección es que necesitamos alrededor de 160, 180 millones de toneladas de peces para poder distribuirlos a la población. ¿Será posible? ¿No será posible? Eso es una gran discusión que está el día de hoy. Pero entonces, la industria de acuicultura tomó este desafío y dijo, si hay que alimentar una cantidad de personas cercana a los 10 mil millones en el año 2050, lo que hay que hacer es aumentar la productividad. Entonces, las empresas de acuicultura empezaron a aumentar su productividad, empezaron a aumentar el número de jaulas, donde ustedes pueden observar acá, donde se encuentran los peces, aumentar el número de peces, aumentar el número de suministros que se necesitan para poder otorgar ese alimento a las proyecciones de población mundial. Todas las empresas se pusieron en este plan de proyecciones de incremento de productividad. Y ustedes, como saben, Chile es uno de los pioneros y uno de los primeros países en producción acuícola. Nosotros estamos en la posición número dos después de Noruega y después de Chile viene China. Entonces, para nosotros también, como todos los chilenos, es un gran desafío el que estamos asumiendo de poder aumentar la productividad. Pero como ustedes saben, los peces también como organismos se enferman y hay que cuidarlos. Y para cuidarlos, ellos son muy sensibles también a enfermedades bacterianas. Las bacterias también que se encuentran en el ambiente marino o en los ambientes de agua dulce, donde se encuentran estos que generalmente son salmones o truchas, que es la productividad mayor en Chile, se necesita utilizar antibióticos para poder controlar estas infecciones bacterianas. Si ustedes se pueden imaginar en estas jaulas donde hay miles y miles de peces, todos juntos, la probabilidad de que alguno se infecte con una bacteria es bastante grande. Y de que esa bacteria pueda ser transmitida a otro pez es bastante grande y así empieza una cadena de infecciones que son una de las mayores limitantes de la productividad en acuicultura. Hay bacterias que pueden incluso matar al 80% de los peces que están en estas jaulas por mediante esta transmisión de un pez a otro. Por lo tanto, la industria acuicultura ha utilizado antibióticos para poder controlar estas infecciones bacterianas. Pero nosotros hay un gran problema con el uso de antibióticos. A medida que vamos usando más de ellos o que necesitamos más de ellos, las bacterias se vuelven más resistentes. Si yo tengo un grupo de bacterias que están presentes en este medio acuático donde se encuentran esta productividad de peces y yo agrego antibióticos a ellos, yo puedo matar las bacterias sensibles, pero siempre va a haber una selección de bacterias resistentes. Y esas bacterias resistentes, cuando yo voy a necesitar más antibióticos, ellas son inmunes al antibiótico. Por lo tanto, cada vez, cada año que pasa, necesitamos muchos más antibióticos y eso tiene un impacto ambiental muy grande. Porque imagínense que la cantidad de antibióticos que se utiliza es bastante grande. Estos antibióticos después se van a sistemas más abiertos, como es el mar, y el impacto ambiental es bastante grande. ¿Y cuál es el otro problema también? Aparte del impacto ambiental, es que las bacterias se vuelven resistentes al antibiótico y hoy en día la resistencia a antibióticos es uno de los problemas más grandes que están enfrentando los científicos. Yo les voy a dar un ejemplo. Este es el uso de antibióticos que se hace en los países nórdicos. Noruega es uno de los países que es el primero, el país que tiene la mayor productividad de truchas y de salmones en el mundo. Y ellos ahora tienen, hace 10 años, tienen una nueva mentalidad de tratar de disminuir lo máximo posible el uso de antibióticos en el sector acuícola. Y como pueden ustedes ver acá, y viramos en números, estos son reales, desde el año 2001 al año 2016, donde están estos datos actualizados, el consumo de antibióticos ha ido incrementando año tras año. Y en el año 2016, un país que está tratando de disminuir su consumo o el uso de antibióticos en un sector de productividad, como es la acuicultura, con esa política en mente, ellos utilizaron más de 300 kilogramos de un antibiótico específico que se llama Flor Fanicol por año. Más de 300 kilogramos de antibióticos fueron utilizados por un país que tiene una política de disminuir el uso de antibióticos en sectores productivos. Entonces, si podemos extrapolar esta información a otros países donde no existe, esta cantidad de antibióticos es mucho más grande. Por lo tanto, la industria de acuicultura puede también tener problemas que pueden ser problemas secundarios, como son la resistencia a los antibióticos y también un fuerte impacto ambiental. Entonces, para eso, hay muchos científicos que han tratado de estudiar cómo va la resistencia de antibióticos en este sector de producción. Este es un mapa que se muestra, que fue publicado hace un par de semanas atrás, que trata de mostrar una vista muy general de cómo es la resistencia a antibióticos en la industria acuícola en diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo hicieron los científicos acá? Ellos recopilaron información de bases de datos, de reportes que han sido publicados y que se encuentran en estas bases de datos, investigaron estos reportes uno por uno y trataron de ver en cada país cuántas bacterias han sido aisladas y cuántas bacterias se han podido cuantificar su resistencia a distintos antibióticos. Chile está dentro de ese grupo y se estima que Chile usa alrededor de más de 30 distintos, diferentes antibióticos, en este sector de producción. Por lo tanto, hay que hacer algo ahí. Y este color que representa acá esta barra significa el índice Mar, y el índice Mar es una indicación, es un tipo de porcentaje de cuánto de los reportes por país las bacterias que han sido aisladas y reportadas tienen resistencia a antibióticos. Entre más oscuro el color, más rojo hay más bacterias resistentes a antibióticos y cuando tiende más hacia el color blanco hay menos bacterias. Como ustedes ven acá, esto no es un reporte muy preciso porque es lo que ha sido documentado, pero podemos ver que en algunos países, por ejemplo, como China o India, la resistencia a antibióticos va aumentando, pero Chile no está muy lejos de eso. Como pueden ustedes observar aquí, el color, este naranjo, hay una intensidad alrededor entre el 0,4 y el 0,5 del Mar Index, que significa que un 40 o un 50% de las bacterias reportadas en el sector acuícola son resistentes ya a una gama distinta de antibióticos. Por lo tanto, eso es un problema y tenemos que hacer algo, porque si las bacterias están siendo resistentes a antibióticos día tras día, el sector de producción se puede dañar y las proyecciones que se tienen para alimentar a la población de aquí a 30 años más puede ser una cosa del pasado. Y ahí entonces lo que nosotros hacemos y los científicos hacemos y proponemos una alternativa, proponemos un uso terapéutico alternativo para esta industria y es lo que nosotros llamamos la fagoterapia. ¿Y qué significa la fagoterapia? La fagoterapia significa utilizar estos virus bacterianos para poder controlar infecciones, infecciones bacterianas en los sectores de producción acuícola. Este concepto nuevo de poder utilizar virus bacterianos, virus que infectan bacterias, las lisan, se llama fagoterapia. Y esta idea ya ha sido, fue propuesta muchos años atrás, incluso un siglo atrás, pero con la aparición de los antibióticos y el descubrimiento de nuevos antibióticos, esta idea de fagoterapia quedó un poco retrasada y ahora con la idea de, y con los nuevos descubrimientos y los nuevos antecedentes que tenemos, que las bacterias están siendo muy resistentes a todos los antibióticos que estamos utilizando, hoy en día, la fagoterapia ha renacido nuevamente, y hay grupos de investigación, donde yo me incluyo, donde estamos tratando de implementar esta nueva terapia para poder controlar infecciones bacterianas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos modelos, modelos de estudio para poder ver la efectividad de estos virus bacterianos, de controlar las infecciones, ¿ya? Existen en Chile dos bacterias muy importantes que pueden infectar peces, distintos peces, salmones o truchas, y estas bacterias, al infectarlos, pueden disminuir la productividad y producir una pérdida en masa de la productividad. Por ejemplo, tenemos una bacteria que se llama Flavobacterium, y Flavobacterium es un patógeno de agua dulce, es una bacteria de agua dulce, que generalmente se une a la piel de los peces, como ven acá, y producen estas llagas y estas heridas abiertas, hasta llevar a una mortalidad muy grande en las pisciculturas. Y tenemos otra bacteria, que no es un patógeno de agua dulce, es un patógeno marino, que se llama Vibrio. Y Vibrio produce también una, son los síntomas bastante similares, pero produce una septicemia general y puede producir una hemorragia en los peces, como ustedes ven en esta figura acá. Y al producir esta hemorragia y producir esta septicemia y una infección general, también la productividad, cuando Vibrio se encuentra presente, en las pisciculturas también produce mortalidades muy grandes. Se ha llegado a estimar que Flavobacterium produce hasta una mortalidad en el sector acuícola de un 50%, y Vibrio puede llegar hasta un 80%. Cuando nosotros tratamos de ver estas bacterias en el laboratorio, se ven muy distintas. Este Flavobacterium es un color amarillo muy intenso, y tiene un olor también bastante intenso, y Vibrio también puede ser cultivado en un medio microdiano distinto, y se ven como unas colonias amarillas en un medio que se llama TSBS. Entonces nosotros tenemos estos dos modelos para poder estudiar cómo la Fagoterapia puede ser aplicable en el sector de producción. Hoy día hemos hablado ya acerca de estos virus, y hemos escuchado durante todos estos meses que se necesitan pruebas para obtener, por ejemplo, vacunas para el nuevo coronavirus. Se necesitan hacer pruebas, pruebas masivas. La Fagoterapia también utiliza un concepto muy similar. Necesitamos hacer las pruebas para ver si los Fagos pueden ser muy efectivos en controlar estas infecciones bacterianas. Nosotros utilizando distintos modelos en el laboratorio, tenemos un modelo muy bueno de una bacteria que se llama Flavobacterium columnar, que es una especie específica del grupo Flavobacterium, y es un patógeno de agua dulce. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Este tipo de pruebas se llaman los desafíos. Nosotros tenemos un grupo de peces, los separamos en tres grupos, y a un grupo de pez le introducimos la bacteria Flavobacterium columnar. Nosotros depositamos la bacteria en el agua. A otro grupo nosotros suministramos también la bacteria, pero también agregamos el fago, y agregamos en distintas proporciones, y en este caso yo les voy a mostrar una proporción unos a unos, lo que significa por cada bacteria hay un fago que puede infectar columnar. Y también tenemos un tercer grupo de peces, donde está el control, que solamente le agregamos fago, para poder ver que los fagos no producen ningún tipo de síntoma o mortalidad en los peces. ¿Qué es lo que nosotros mostramos en este desafío? Este es un resultado, uno de los mejores que hemos obtenido, y uno de los que son más promisorios para nuevos desafíos mucho más grandes. Nosotros en este eje tenemos la sobrevivencia, estamos utilizando como modelo la trucha arcoiris, la sobrevivencia, y tenemos el tiempo que transcurre este experimento. Acá en esta línea continua, que dice solo bacteria, nosotros tenemos el grupo de pez y le agregamos la bacteria, y ustedes ven que la sobrevivencia, que al 100%, todos los peces están vivos, empieza a decaer muy rápido, después de 60 horas de infección, hasta llegar a cercano a un 10%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros agregamos la bacteria a este tanque con peces, los peces empiezan a morir, y solamente un 10% de ellos sobrevive a esta infección bacteriana. Pero cuando realizamos el mismo experimento, agregamos la bacteria, y le agregamos estos fagos, estos virus bacterianos, que son específicos para flavobacterium columnar, podemos ver que la mortalidad no es tan alta, y la sobrevivencia es mucho mayor en presencia del fago. Como ustedes pueden ver, al final del experimento, cuando los peces están en presencia de la bacteria, y en presencia de estos virus, la sobrevivencia es mayor a un 50%, comparado con la sobrevivencia de menor a un 20% en los peces que han sido solamente infectados. Este resultado es bastante prometedor para nosotros, porque nos está indicando que la fagoterapia sí puede ser utilizado como un mecanismo alternativo a los antibióticos para ser utilizado en este sector de producción. ¿Y dónde se puede utilizar? En el sector de la acuicultura existen distintas fases, hay distintos sectores de productividad, hay distintos lugares donde están los peces, y los peces también tienen distintos estados de desarrollo y crecimiento. Nosotros podemos utilizar los fagos como biocontroladores, esa es la manera formal de llamarlo, los fagos como biocontroladores, en procesos del crecimiento de microalgas o cultivos auxiliares, que son estos. Cuando los peces se encuentran en un desarrollo muy temprano, ellos se alimentan con cultivos auxiliares que son artemia y rotifers, que son organismos vivos que sirven como un alimento vivo, y microalgas, donde se alimentan los peces. Se ha documentado muy bien que estos cultivos auxiliares y estos cultivos de estas microalgas pueden ser transportadoras de estas bacterias patógenas, a estas bacterias como vibrio o flavobacterio les gusta interaccionar con estos organismos, por lo tanto se encuentran presentes en estos cultivos y al alimentar estos peces en estadio muy temprano, pueden infectarlos. Entonces, en este proceso de la producción de cultivos, nosotros podemos aplicar acá los fagos para poder disminuir estas poblaciones de vibrio, flavobacterio, ciclófono, mantenerlas en un nivel lo más bajo posible, sin utilizar antibióticos. También tenemos experimentos que se pueden utilizar los fagos cuando están los huevos de los peces, también son muy sensibles a las infecciones bacterianas, y por lo tanto, nosotros también podemos utilizar estos virus en este proceso y poder controlarlos cuando se encuentran los huevos en los incubadores. También tenemos cuando ya los peces están en un crecimiento un poco más grande, que se llama las larvas, también están muy masivos, están todos juntos, y el riesgo de sufrir contaminación o infecciones con otras bacterias muy alto, por lo tanto, nosotros también hemos diseñado experimentos para poder utilizar los fagos como biocontroladores en este estadio de la producción. También, ya cuando empiezan a crecer, se llama los juveniles, cuando ya tienen una masa mayor a 5 gramos, ya pasan a otro estado de crecimiento los peces, se mantienen en estos tanques, como ustedes pueden ver acá, y nosotros ya los peces empiezan a alimentar con el pellet o la comida que se les da, y nosotros hemos diseñado tecnologías para poder agregar estos virus en estas comidas y poder así aplicarlos a estos tanques. Así, los peces en este estadio se pueden comer estos pellets, que se llaman, que están impregnados con este virus, que están impregnados con estos fagos, y así mantener estas bacterias patógenas en un nivel muy muy bajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque se ha visto que los lugares como el intestino de los peces pueden ser un lugar especial donde estas bacterias se pueden esconder, por lo tanto, al suministrar alimento con estos virus, estos virus pueden llegar hasta el intestino y matar o lizar estas bacterias que se encuentran ahí. Entonces, en este proceso, ya los fagos se estarían utilizando como un aditivo alimentario. Y también, como yo les mostré anteriormente, cuando ya hay un estadio de crecimiento más tardío, mayor a los tres meses, o incluso mayor al año, las bacterias también pueden infectar a los peces y producir mortalidades. Nosotros también hemos diseñado experimentos para poder utilizar los fagos como biocontroladores en estos estados de producción un poco más tardíos, cuando el pez ya es mucho más grande. En ese momento, al utilizar esta terapia de fagos, nosotros le llamamos ya medicina veterinaria. Por lo tanto, es bien, es bien, la utilización de los fagos como biocontroladores de infecciones bacterianas en la industria acuícola, puede ir durante todos los procesos de crecimiento del pez, durante todos los procesos o de los cultivos que se necesitan para alimentar a los peces. Por lo tanto, pueden ser biocontroladores en los cultivos de microalga, en los cultivos auxiliares, en los incubadores con los huevos y en todos los estados de crecimiento del pez de biocontroladores en los procesos cuando están en larvas como adelitivo alimentario o incluso como medicina veterinaria. Y esto suena bastante bonito y nosotros tenemos muy buenos resultados y estamos muy contentos, pero hay algo que empieza a poner un poco esta terapia cuesta arriba y muchos grupos están trabajando para poder estudiar qué es lo que está pasando. Y es algo muy similar a los antibióticos. Cuando uno utiliza más antibióticos y expone a las bacterias los antibióticos, las bacterias se vuelven resistentes y el antibiótico ya no es, ya no puede ser útil para controlar las infecciones. Cuando nosotros aplicamos los fagos, también hay un grupo de bacterias que puede ser resistente a ellas y eso se le llama la contradefensa de las bacterias. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando yo tengo una población de bacterias y tengo un grupo bacteriano y yo agrego mis virus ahí, los virus pueden matar a las bacterias que son sensibles, pero siempre va a haber un grupo muy pequeño que se llama las bacterias resistentes. ¿Y qué significa eso? que las bacterias han desarrollado mecanismos para poder resistir a una infección por un virus. Las bacterias también se defienden, ese es el concepto, por lo tanto tienen una contradefensa a esta terapia. Nosotros en el laboratorio hemos estudiado distintos mecanismos y depende de qué tipo de bacteria nosotros queremos controlar es qué tipo de mecanismo las bacterias presentan para defenderse a los virus. Pero aquí yo de una manera muy general les quiero explicar los más comunes que hemos visto en estos dos sistemas flavobacterium y vibrio. Las bacterias son muy inteligentes y ellas pueden sensar cómo se encuentra su población. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellas a medida que van creciendo en número pueden sensar cuántas de ellas están creciendo. Y hemos visto que esto es una representación gráfica hemos visto que cuando un fago puede infectar a una bacteria necesita un receptor que el receptor es una proteína que se encuentra en la superficie de las bacterias donde interacciona el fago de este virus y puede iniciar el proceso de infección. Hay un proceso en las bacterias que se llama el quorum sensing que es el senseo del quorum de saber cuántas bacterias hay y nosotros hemos observado que cuando hay un número muy pequeño de bacterias las bacterias son sensibles porque tienen este receptor en la superficie por lo tanto pueden ser infectadas. Pero a medida que este grupo bacteriano va creciendo las bacterias pueden esconder este receptor como lo ven ustedes acá representado en mi mouse lo pueden esconder por lo tanto se hacen resistentes. Es algo un método es un método que tienen las bacterias de poder evitar la infección y es un método que se llama mediante quorum sensing por lo tanto cuando ellas van creciendo se van protegiendo y pueden eliminar su receptor de la superficie por lo tanto el virus ya no lo puede infectar. Hay otras que mutan como ven ustedes acá que tienen este receptor y puede ser y las vacunas poblaciones bacterianas pueden mutar este receptor por lo tanto cambia su forma y el virus ya no lo puede infectar. O incluso otras utilizan un proceso que se llama enmascaramiento que producen unas moléculas que generalmente se le llaman exopolisacáridos son unas moléculas las secretas que pueden cubrir la bacteria por lo tanto el virus ya no puede acceder al receptor y no lo puede infectar. Hay otros virus que yo no les hablé mucho en esta presentación pero si me invitan nuevamente les puedo hablar de este grupo de virus que pueden integrarse en el cromosoma de la bacteria y al integrarse la hacen resistente a otro grupo de fagos. Por lo tanto cuando una bacteria puede integrar el genoma de un virus en el interior de su cromosoma se hace resistente a otro grupo de virus. Eso también es un mecanismo que utilizar las bacterias para evitar la infección. Hay otras que contienen enzimas las enzimas son unas proteínas con función específica que cuando ven que el ADN está siendo transferido hacia el interior de la bacteria estas proteínas van y lo degradan por lo tanto el ciclo de infección es eliminado y no se pueden producir progene viral o partículas virales. Y hay otros métodos un poco más sofisticados donde la bacteria incluso puede tomar una pequeña parte del genoma del virus incorporarlo en su genoma y poder hacer mecanismos de defensa con ARN interferente. Ese es un mecanismo también muy sofisticado que hoy en día que se llama el CRIPS que es uno ya se ha utilizado como una técnica para edición de genes viene de un estudio de resistencia de virus con bacterias. Y hay otros sistemas por ejemplo donde las bacterias producen estas enzimas y estas enzimas pueden degradar proteínas se llaman estas proteasas estas enzimas específicas y nosotros hemos observado en el laboratorio que este grupo de bacterias infecciosas producen una gran cantidad de proteasas y como yo les expliqué los virus están hechos de proteínas por lo tanto mueven estas proteasas hacia el exterior de la célula degradan a los virus y los inactivan por lo tanto la bacteria no puede ser infectada. Y el último mecanismo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio se llama sistema de infección abortiva ¿qué significa? Que la bacteria puede censar cuando es infectada y se suicida así como ustedes lo escuchan las bacterias también se pueden suicidar por lo tanto una bacteria puede censar cuando un virus la infecta y la bacteria se suicida ¿para qué? Para evitar que en su interior se produzcan otras partículas virales o más partículas virales por lo tanto no hay más ciclos de infección nosotros en fagoterapia hemos observado todos estos mecanismos de resistencia de las bacterias y algunas comparten otras son más específicas por lo tanto nosotros proponemos usar un cóctel de fagos ¿qué significa eso? utilizar fagos de distinto tipo que infectan distintas cantidades de bacterias y ponerlos todos en un solo pool y tener un grupo de fagos que pueda pueda lizar la mayor cantidad de bacterias sensibles y resistentes esos estudios ahora se están llevando a cabo y han sido bastante buenos los resultados donde nosotros podemos mantener este grupo de resistentes lo más bajo posible pero ahí con esto quiero finalizar hay también un grupo de resistentes que tienen propiedades distintas ¿y cuáles son estas propiedades? estas propiedades son que las resistentes se comportan distinto a las bacterias originales muchas de las resistentes pierden sus propiedades por lo tanto hay propiedades de microbiología por ejemplo que las bacterias pueden hacer biopelículas y se protegen o pueden liberar estas enzimas extracelulares para degradar componentes y la resistente ya no lo hace hay un costo hay un costo de la resistencia y eso significa que las bacterias se pueden volver resistentes pero pierden una habilidad y nosotros hemos observado eso y algunas de estas bacterias se vuelven menos patógenas por lo tanto eso también es un resultado muy interesante y quiero finalmente agradecer que esto no es solamente una colaboración de un grupo somos un grupo de universidades nacionales e internacionales que estamos trabajando en conjunto para poder llevar la fagoterapia al nivel que se necesita para poder ayudar a la productividad y así poder alimentar a toda la población que está en constante crecimiento muchas gracias voy a estar muy atento a sus comentarios vía whatsapp a sus preguntas y los voy a poder responder una de las preguntas me dicen que si todos los bacteriófagos pueden ser utilizados para fagoterapia lamentablemente no no todos los virus pueden ser utilizados para fagoterapia hay virus que que se llama los fagos temperados que tienen la capacidad de integrarse en el cromosoma de las bacterias de las bacterias y permanecer ahí generalmente estos virus hacen un proceso que se llama la transferencia horizontal de genes que pueden mover genes de una bacteria a otra nosotros hemos observado casos que a veces pueden mover toxinas o pueden mover proteínas que le producen un beneficio a la bacteria y las vuelven más patógenas se tienen que evitar esos bacteriófagos y hay una serie de controles que se necesitan hacer que son experimentos de genética se necesita también secuenciamiento para poder determinar qué fagos son los más óptimos o los mejores y son generalmente los que ocupan el ciclo lítico que puede alisar la bacteria para fagoterapia hay una pregunta que dice cómo debemos difundir esto mira este como yo les decía es un trabajo una colaboración internacional hay más de cuatro universidades que estamos colaborando juntamente para llevar la fagoterapia a otro nivel pero en su parte izquierda ustedes pueden ver acá en los agradecimientos que también hay universidades de la Unión Europea que también están participando este es un trabajo colectivo la fagoterapia tiene que ser un trabajo colectivo hay tanto que estudiar hay tantos fagos que tenemos que descubrir hay tantas enfermedades y cada vez hay más resistencia a los antibióticos que necesitamos ayuda en conjunto de distintas universidades para poder ayudar a cubrir las diferentes clases de bacterias patógenas que existen sí como en todo sector de producción alguien me pregunta ¿qué es realmente el impacto que le sirve a estas industrias? hoy día ya se está utilizando hay una nueva modalidad de pensamiento y se está utilizando se está ya implantando planes de utilizar menos antibióticos ¿por qué? porque el impacto ambiental es muy grande por ejemplo China es uno de los países que utiliza más antibióticos ellos en este sector utilizan más de cincuenta distintos tipos de antibióticos cincuenta y la cantidad de industrialización que ellos tienen esos antibióticos solo van al mar y el antibiótico a ir a un sistema abierto como el mar puede aniquilar grupos de bacterias y se produce un desbalance de las comunidades bacterianas que existen y eso va a causar problemas en distintas cadenas lo que nosotros planteamos como fagoterapia más allá de poder sobreponernos a la resistencia de antibióticos es también hacer esta industria lo más limpia posible y con el menor impacto ambiental posible los fagoterapios la fagoterapia postula que los fagos son súper específicos al agregar un fago uno nunca va a aniquilar otro grupo de fagos son súper específicos si yo tengo fagos de vibrio o de flavobacterium solamente van a alisar estas bacterias y van a dejar otros grupos bacterianos que son beneficiosos para el pez sin ningún problema por lo tanto nosotros tenemos que promover que es la alternativa que se necesita para poder llevar a cabo los planes de producción me preguntan si se pueden utilizar los fagos como inmunoterapia o terapia génica para enfermedades humanas sí se pueden utilizar hay una técnica que se llama fago display que hay fagos muy estudiados como el fago lambda de chirichacoli donde se pueden con este tipo de fagos y también los fagos filamentosos que si me invitan otra vez les voy a poder hablar acerca los fagos filamentosos se pueden también modificar genéticamente y pueden mostrar distintas proteínas en su superficie y así se pueden hacer estudios de inmunología para obtener anticuerpos o para obtener por ejemplo antivirales específicos para cierta proteína por ejemplo se han utilizado para el fago display proteínas de virus de distintos virus y se pueden obtener anticuerpos anticuerpos para esas proteínas y así poder hacer todos estos experimentos inmunológicos una pregunta costo o beneficio de estos fagos o de la fagoterapia aislar caracterizar y utilizar un fago requiere menos tiempo y menos dinero que encontrar un nuevo antibiótico por lo tanto costo-beneficio es mucho mucho mejor que usar un antibiótico ¿cuál es el problema? que necesitamos mucho más manos necesitamos mucho más trabajo y necesitamos mucho más colaboración entre las universidades para encontrar distintos grupos de fagos para encontrar distintos grupos que pueden infectar bacterias distintas o patógenos distintos dentro de las universidades nacionales que yo muestro a mi derecha acá hay grupos de trabajo que están trabajando en fitopatógenos que son bacterias que pueden infectar plantas nosotros también somos productores en ese sector y estamos liderando en el mundo y hay grupos por ejemplo en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica de Valparaíso que trabajan con bacterias que pueden infectar los nogales o bacterias que pueden infectar el kiwi y se utiliza fagos para poder controlar esas bacterias por lo tanto en cada sector se necesita ayuda pero el costo siempre va a ser mucho menor de que utilizar antibióticos si la Universidad hay distintas hay mucho más universidades trabajando en fagoterapia yo solamente puse acá en las que yo tengo una estrecha colaboración pero hay universidades en el norte como la Católica del Norte que también tienen ellos estudios de fagoterapia yo sé que en la Universidad de Austral también ellos están utilizando algunos estudios en fagoterapia también hay un grupo creo en Valparaíso que está utilizando fagoterapia para Salmonella la industria del alimento estas universidades que yo puse acá a la derecha y los grupos que están a la izquierda son los que yo tengo una estrecha colaboración me preguntan si estos bacteriófagos usados en las bacterias de Salmone pueden infectar a bacterias que están en los humanos no o por lo menos no hay ninguna indicación o investigación hay investigaciones que son bien específicas y dicen que los fagos son muy específicos pero hasta el momento no hay nada que indique que un fago utilizado para biblio o para Flavobacterium ciclophilum puede afectar a la comunidad bacteriana que se encuentra o en el microbioma que se encuentran los seres humanos por seguro yo creo que Flavobacterium patógeno de agua dulce y vibrio que es patógeno marino no se encuentra en nuestro intestino cuando nosotros por ejemplo hay muchos estudios de vibrio en humanos en el generalmente hay propagandas del gobierno que en el verano no consuman mariscos no consuman mariscos crudos porque está el vibrio el vibrio es una bacteria patógena de humanos el vibrio paremolítico es uno de ellos y cuando uno come un alimento crudo con un contenuendo de vibrio paremolítico puede este producir un desbalance y producir una enfermedad en las comunidades de nuestro intestino pero hasta el momento no hay ninguna indicación que diga que los fagos que nosotros proponemos para acuicultura pueden afectar los humanos miren la fagoterapia me preguntan ¿cuánto tiempo se puede desarrollar esta terapia? depende yo creo de la colaboración que tenemos nosotros entre todos los grupos yo desde que empecé mi doctorado que fue en el año 2008 hasta el día de hoy he estado trabajando en fagoterapia les puedo contar que empezamos desde poder aislar bacteriófagos en sistemas acuáticos los hemos caracterizado los hemos secuenciado los hemos estudiado sabemos un mecanismo de que las bacterias tienen estos mecanismos de defensa se necesita todo ese conocimiento básico en microbiología para proponer un grupo de bacteriófagos como un producto que puede ser utilizado en sectores productivos eso requiere tiempo pero entre más colaboremos las universidades o distintos grupos esta terapia puede ser mucho más rápida les puedo contar ahora que estamos haciendo unos ensayos nosotros empezamos con 100 peces después empieza con 1000 peces y ahora ya va más de 5000 peces en los estudios para poder utilizar estos fagos y eso ha requerido 3 a 4 años no hay más preguntas le agradezco a todos los que han participado cualquier consulta cualquier duda que tengan o establecer una colaboración una comunicación y saber acerca de este fagoterapia se pueden comunicar con Explora gracias a ellos por la invitación y pueden también comunicarse conmigo muchas gracias adiós